Bienvenidos a Agente de Opiniones, hoy es lunes 14 de enero y tenemos a dos abogados, abogada, constitucionalista y ellos pertenecen a la Asociación de Constitucionalistas del Salvador y al Movimiento 5 Más. Me refiero a Rogelio Canales, coordinador del Movimiento 5 Más. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias María Teresa, un placer estar aquí en este bonito espacio de gente que se mira a lo largo y ancho del país y que lleva mensajes importantísimos para la población salvadoreña. Un placer. Bueno, también nos acompaña María Silvia Guillén, ella es coordinadora adjunta del Movimiento 5 Más y también de la misma Asociación de Constitucionalistas del Salvador. Bienvenida María Silvia. Muchas gracias María Teresa, un saludo a toda la audiencia de Gente B. Bueno, la conversación de hoy va a ser con dos personas que tienen una amplia trayectoria como juristas, abogados de la República, abogada, abogado y además parte de este Movimiento 5 Más que ha tenido un papel importante en llevar explicaciones, en compartir organización con sociedad civil. Vamos a analizar por supuesto el proceso electoral del próximo 3 de febrero, pero también el próximo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que va a ser este miércoles 16 de enero, son 27 años que han pasado ya de que se firmó ese acuerdo. Entonces, empezaremos por el proceso electoral. Faltan menos de 20 días, hasta hoy eran 20 días, ya faltan 17 días para el silencio electoral más 3 el día de la votación. ¿Cómo ven a este tiempo que ya falta por concluir para ejercer el sufragio, ¿cómo han visto el proceso electoral? Bueno, quizás comenzar diciendo de que este proceso electoral ha sido bien sui generis, porque en la historia pocas veces se había visto que participaran tres fuerzas importantes en el país. Normalmente ha habido predominio de dos partidos políticos en las contiendas del pasado, el partido ARENA y el partido FMLN. Ahora surgió una tercera fuerza, un tercer agrupamiento, un poco especial, porque el candidato que está marchando por el partido GANA formó un partido, el de Nuevas Ideas, pero con este no logró obtener las autorizaciones correspondientes por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y entonces tuvo que acogerse a un partido que no había ranqueado en el ámbito político electoral como uno de los prevalentes. El partido GANA, con algún esfuerzo, había obtenido ciertos curules en la Asamblea Legislativa. Y ahora pues recibe, acoge al candidato de Nuevas Ideas, Anayi Bukele, para participar como candidato del partido GANA. Entonces se forma una mezcla bien especial, en donde hay participación dual de dos partidos políticos, partido tradicional de derecha GANA y un partido que no se sabe la composición ideológica, dado de que el señor Nayib Bukele en varias ocasiones dijo que renunciaba a las ideologías, que las ideologías tenían que hacerse a un lado. Y entonces conformaron ese partido Nuevas Ideas y allí hay una mezcla de una cantidad de personajes con una historia ya política bien conocida, bien definida, y otras personas que han salido pues allegados al partido. Hay una combinación de elementos que es un poco indescifrable ideológicamente, pero que predominantemente es un partido que hace referencia a la derecha. Entonces, tres agrupamientos participando, tres partidos políticos, con buena representación de acuerdo a las encuestas que se han manejado en los últimos días. Me parece de que se va a tratar de desarrollar este proyecto haciendo opciones. O se continúa por la ruta de los cambios hacia el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales del país, pero principalmente de los sectores más necesitados de El Salvador. O se retrocede en estos procesos que se van a vivir, a desarrollar. El pueblo tendrá la capacidad de elegir en 20 días o en 17 días, bueno, 20 días porque el día 3 es la elección, 3 de febrero. Me parece de que se ha dicho tanto en este proceso que para hacer las conclusiones se necesita ser bastante analítico y entrarle a cada uno de esos agrupamientos en el análisis para luego plantearle al pueblo su opción y que se defina el 3 de febrero qué es lo que quiere en la vida. Tres de los cuatro contendientes este domingo anterior, el día de ayer, participaron en el segundo gran debate, esta vez organizado por ASDEF, la Asociación de Radiodifusores de El Salvador, y AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas. ¿Cómo vieron ustedes la participación de los actuales candidatos que sí llegaron a la cita el domingo? Bueno, a mí me parece que ese debate puso muy en evidencia las capacidades, las competencias, la experiencia en la gestión pública de los candidatos que estuvieron en ese debate. Obviamente allí un evento de esa naturaleza deja en la población una idea de, bueno, y de estas personas que están participando en este debate, que nos deja cada uno. Y sin duda que allí pudimos evaluar los aspectos que yo mencionaba anteriormente, pero lo importante de tener un debate como ese, en el cual se tuvo oportunidad de conocer cada uno de los ámbitos de la gestión pública en los que va a participar el que quede de presidente de la República, eso le abre la oportunidad a la población de evaluar, de evaluar y poder decir en qué persona voy a confiar yo los destinos de mi país y tiene que ver con el destino de mi familia, con mi destino personal, pero además de todo deja claro quién es la persona que teniendo la capacidad, teniendo la experiencia, pero además teniendo la certeza de que va a continuar con todos estos proyectos y programas sociales que le han traído tantos beneficios a la población. Ese debate sin duda que puso en evidencia quién es quién, quién es quién en esta contienda y que para mí lo más importante más allá del debate es que dejan en la población información suficiente como para que pueda definir qué es lo que mejor conviene a los intereses de El Salvador. ¿Cómo ven, Rogelio, que en este segundo debate nuevamente el candidato del partido Gana no se haya hecho presente pese a haber confirmado que sí asistiría a este ejercicio democrático que se ensaya no solamente en El Salvador, sino que se ensaya en muchos países del mundo? Porque tal como dice María Silvia, es para que la población conozca el pensar, el sentir, el saber qué están planteando para un programa de gobierno. ¿Por qué es importante que en este sistema democrático salvadoreño el debate sea efectivamente un mecanismo de socialización, de conocimiento de los candidatos? ¿Cómo miran esto? Yo quisiera referirme al aspecto de la organización del debate. A mí me parece que fue un debate no patrocinado por organizaciones populares, no desarrollado por organizaciones proizquierda. Fue auspiciado por ASDER y auspiciado por Ausprides. Es la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, un consejo que se reúnen que no son de izquierda. Y desarrollado además por ASDER, que es una cadena de radioemisoras y televisión que no son de izquierda. En esas condiciones además ha sido desarrollado, manejado por Glenda Umaña, que no es una persona de izquierda. No sé si progresista. Es una persona vinculada a la cadena norteamericana de CNN. Se había dicho de que se cuestionaba la participación del candidato Nayib Bukele en la Universidad de El Salvador porque ellos le estaban haciendo el juego a la derecha. Bueno, si le estaban haciendo el juego a la derecha y gana es de derecha. Y resulta que en nuevas ideas hay un conglomerado que es de derecha. ¿Cuál podría ser el temor si la Universidad de El Salvador está en favor de la derecha? Según esa valoración que se manifestó. Pero aún en esas condiciones participaron tres. El señor del Partido Arena, el señor del FMLN y el de Vamos. Entonces hubo participación y ausencia porque se dijo allí no va a haber objetividad. Luego dice, si yo participara en un evento que sea desarrollado por una cadena internacional, por representantes de una cadena internacional, yo sí participaría. Me parece que el señor Hugo Martínez en algún momento dijo, bueno, yo acepto participar en las condiciones en que usted se sienta a gusto. Defina usted las reglas del juego. Defina el escenario. Defina usted con qué medios se quiere desarrollar y allí voy a participar yo. Lo importante es lo que tú dices. Trasladarle al pueblo salvadoreño cuáles son los planteamientos, las propuestas para la conducción de este país y en qué medida se pueden hacer mejores aportes por cada uno de los partidos políticos para que pueda tomar decisión el pueblo en el momento de la elección. Él dijo que iba a participar y no participó. La señora Glenda Humana hizo la aclaración al principio del debate. Dijo, aquí está esta acta que fue firmada por los representantes y en dónde se dice que sí iban a participar. Y posteriormente dijo que no, porque esa cadena de Asder y los señores de la UPRIDE podrían estar en una situación de contubernio en alguna medida y que Glenda Humana podría estar, no se refería a ella, pero la moderadora podría ser en una situación inclinada. ¿Qué se advierte de todo esto? Que existe cierto nivel de temor. Un temor a no tener la capacidad de discusión, a no tener la capacidad analítica, a no tener la capacidad del planteamiento de las propuestas que se van a presentar al pueblo. Un programa de gobierno fundamentado en acciones, porque se dijo, allí van a participar todos, pero en igualdad de condiciones. Esto significa que no van a tener computadoras a la mano. Esto significa que no van a tener teleprompter, esto significa que no van a haber teléfonos que les estén comunicando nada, sino que láncense en capacidad cada uno a responder espontáneamente las preguntas que ese cuestionario pareciera de que no era conocido por ninguno de los candidatos, sino que en forma espontánea les iban a preguntar. Tanto es así, de que si hubiesen querido los de Aster o los de las universidades favorecer al candidato de Arena por tener cierta inclinación conservadora, más que izquierdista, el señor Calleja no salió muy bien parado. Se enredó en algunas cosas, en su alocución, en su respuesta, tuvo como cierta limitación, diciendo cosas incluso que no eran ciertas, que faltaban a la verdad. Entonces, igual pasó con el candidato este señor Josué Alvarado, de Vamos. Tuvo también una participación y me parece con cierta inconsistencia. El señor Hugo Martínez, por el contrario, se vio de que tenía dominio de la situación, sabe a lo que iba, conoce las propuestas, tiene la experiencia, hay profesionalidad, existe un programa ya elaborado. Las respuestas eran inmediatamente respondidas con un planteamiento claro, preciso, conciso y se vio, a criterio de muchos, de que hubo mayor dominio de las cámaras, de su alocución, de su lenguaje corporal, pero fundamentalmente de los contenidos que se plantearon allí. Las propuestas, el programa es un contenido que responde a una historia de lo que se viene haciendo en estas dos administraciones y al mismo tiempo una posición sobre el futuro inmediato que se haría como ampliación y como profundización en los cambios de lo que se viene haciendo. Entonces, la ausencia del señor Bukele me parece a mí que respondió a un temor. Un temor de no tener la capacidad, el temple, los nervios suficientes de someterse a ese escrutinio. Hay otra lectura que se dice que, ¿por qué voy a ir yo a un debate si yo voy arriba en las encuestas y entonces, como yo soy el mejor, no tengo que exponerme? Bueno, me parece que es una falencia tremenda afirmar semejante cosa porque las encuestas, con el perdón de las casas encuestadoras y de las diferentes iniciativas que se hacen en esas encuestas, están contrastando bastante con la realidad. La realidad denota otra cosa, la objetividad denota otra cosa. Pareciera de que los hechos están hablando en forma más elocuente que lo que dicen las encuestas. Sin embargo, habrá que darle cierto nivel de credibilidad a las encuestas. Y a mí me parece que las fuerzas en este momento están repartidas. Los votantes están repartidos en una proporcionalidad similar que denota que el día 3 de febrero no se va a resolver en esa primera vuelta la decisión final que se tendrá y que va a pasar a una segunda vuelta en donde se va a definir. Bueno, vamos a ver cómo continúa de aquí al 3 de febrero todavía. María Silvia, hablemos un poco de los contenidos. Ahí hubo cuatro ejes temáticos, que era seguridad ciudadana, el tema de la economía, la generación de empleo, política exterior, educación y salud, que es parte de lo social. La valoración que hacen con relación a estas temáticas abordadas el domingo. Yo solo quisiera muy brevemente referirme a la pregunta anterior. Yo creo que independientemente, María Teresa, que la razón por la que el señor Bukele no va a los debates, sea que como va arriba en las encuestas ya no tiene por qué, yo creo que eso es faltarle el respeto a la población. Es como, o sea, yo creo que él debería de ver el otro lado. ¿Qué piensa la población? ¿Qué espera la población de los candidatos? Espera que participen en todos los espacios que sea posible, espera que se encuentren con los otros candidatos sin ningún temor. O sea, hay una serie de expectativas, hay una serie de valoraciones que tiene la población que creo que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, yo me voy a referir fundamentalmente al tema de seguridad. Y en el tema de seguridad a mí me parece que el planteamiento que hacen los candidatos se acercan, tienen algunas similitudes en cuanto a que hay, están pretendiendo hacer un abordaje integral del problema de seguridad en el país, van por prevención, van por represión y van por rehabilitación. Y a mí me parece que ese es un logro importante que se tiene en este momento, porque yo recuerdo hace unos años hablar de rehabilitación, era poco menos que una cuestión muy grave, y que se esté abordando así de parte de los tres candidatos que estaban ahí me parece muy importante. Obviamente, la historia que se ha vivido durante el gobierno actual, que tiene que ver con el programa El Salvador Seguro, y que tiene que ver con todo el tema del Yo Cambio, y todos los resultados que ha tenido en general, en su conjunto, el programa El Salvador Seguro, es un antecedente para los candidatos que ha sido muy bien retomado por Hugo Martínez. O sea, el planteamiento que tiene Hugo Martínez es un planteamiento muy integral, pero que tiene a la base una experiencia vivida que dice muy bien del Salvador en este momento, a nivel del mundo entero. En el mundo entero, yo cuando llegué a ser comisionada presidencial, tuve la oportunidad de estar en un evento público a nivel internacional, y allá se conocía perfectamente el plan El Salvador Seguro con todos sus componentes. O sea, y se refirieron a él así como un plan que debería ser un modelo, un proyecto tipo para todos los países que tienen un... Es un referente. Exactamente, un referente que no salió del planteamiento de nosotros los salvadoreños, sino salió de las personas que estaban en el evento. Entonces, en este momento, el gobierno del profesor Sánchez Serén deja de un legado, porque efectivamente va a ser uno de los grandes legados de este gobierno, el plan El Salvador Seguro, y que es retomado en este momento en toda su intencionalidad y en todos sus componentes por Hugo Martínez. Entonces, a mí me parece que realmente eso le da la experiencia vivida y el hecho de tomarlo en toda su dimensión le da pues un contenido muy fuerte a la propuesta que él lleva. Pero por otro lado, en cuanto al planteamiento de... Ese planteamiento que él hace de toda la proyección social y todos los programas sociales que se han tenido en este momento, que no los desvincula para nada del tema de seguridad, sino que amarra muy bien la recuperación de los territorios. Pero una recuperación, dice él, que no es que va a entrar la policía a un territorio. Va a entrar, por supuesto, pero no sola. O sea, es algo que se está haciendo ya, María Teresa. En este momento ya hay territorios, hasta hace unos años, muy conflictivos, que en este momento han sido territorios... Han sido recuperados, entrando todo el aparato de Estado a darle acompañamiento a la comunidad y a suplir esa carencia que en un momento de la historia, luego de la firma y los acuerdos de paz, se dejó en abandono una cantidad de territorios y una cantidad de poblaciones que ese abandono fue suplido por la pandilla. En este momento están siendo retomados esos territorios y esas poblaciones y hay territorios ya en este momento que viven en una armonía y en una paz muy buena. Y esa es la propuesta que se lleva a futuro, que a mí me parece que es una propuesta muy fuerte. Muy bien, nos quedamos en este punto. Vamos a la primera pausa. Al regresar, por supuesto, vamos a hablar de los otros temas que se plantearon el domingo y más adelante, pues, también el tema de los perfiles presidenciales que se han presentado. Ya regresamos. Bueno, estamos en Facebook Live, agradecemos a Marco Sea, Rosa Rivas, Luis Molina, saludos, comentarios, ¿verdad? Ahora, hablan de que desde Estados Unidos, Luis Molina dice que las verdaderas encuestas debieran hacerse fuera de la capital, que ahí está la clave donde está la gente que ha sido beneficiada por este gobierno. Es una opinión de un televidente. Decíamos de los ejes que se presentaron ayer, Rogelio, si puedes abordarnos también el tema de la generación de empleo, de la economía, ¿cómo viste cómo se desenvolvieron los candidatos? Bueno, a mí me parece que hubo respuestas importantes, pero yo quisiera hacer un breve histórico. Aquí la economía de El Salvador estuvo respondiendo por muchísimos años a un Estado corporativo al servicio de grupos de poder en El Salvador, a las élites, pero no respondiendo a los intereses de toda la población salvadoreña. Hubo una crisis en el año 2008 que dejó a El Salvador bien impactado y cuando el presidente Mauricio Funes asumió el poder, encontró la economía con un menos 3.1, menos 3.5. Esa era la situación, un déficit frente al crecimiento, al desarrollo económico, de menos 3. Se llevó, con Mauricio Funes, hasta 1.8, es decir, hubo 3.5 más 1.8 de puntos de crecimiento para llevar a la economía como se le entregó al profesor Salvador Sánchez Serén. Sánchez Serén retoma la economía con 1.8. Y lo está llevando a 2.6, según el Banco Central de Reserva, pero según el Banco Mundial y el Fondo Monetario, se está definiendo en un 2.8. Es decir, hay un crecimiento mayor sustancial de acuerdo a las valoraciones que hace el Banco Mundial, estos organismos internacionales. En esas condiciones se está desarrollando el trabajo. Hay una inversión mayor, tanto pública como privada. Hay inversión extranjera, hay inversión extranjera, hay mayor generación de empleo. Hay empleo formal que está reportándose en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en las AFPs. Pero también se está desarrollando diferentes proyectos de tipo inversión extranjera y en diferentes rubros de la economía. Entonces, es una economía que aún en las condiciones depresivas en las que ha estado, sometida a una asfixia, a una limitación por parte de la derecha en el país, la empresarialidad superior en el país, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, que le niega posibilidades a la gestión del profesor Sánchez Serén, ha subido. Y ese ejemplo, y dice el Fondo Monetario Internacional, la economía de El Salvador va caminando muy bien. Y 2.8, mis queridos compatriotas, es un crecimiento superior al que se da en el continente y mucho más superior con respecto a la economía mundial. Miren qué cosa, en una economía dolarizada, y con todas esas desventajas, hay resultados positivos en la economía. Bueno, entonces el candidato Hugo Martínez plantea, miren, el desarrollo de la economía lo vamos a plantear ahora con una estrategia mayor, que se enfila sobre lo que ya decía María Silvia, el proyecto, el programa de seguridad pública. Vamos a constituir polos de desarrollo. Polos de desarrollo en los departamentos del país, a llevar generación de empleo en los lugares donde está muy carente de empleo. Vamos a establecer formas diversas de participación económica, públicas y privadas. Vamos a generar una economía mixta en donde participe el sector privado, el sector público, para el desarrollo del turismo, para el desarrollo de iniciativas económicas, con jóvenes, con mujeres, con grupos cooperativos, con grupos sociales, con la economía social y con la economía comunitaria. Es decir, hay una estrategia claramente definida de cómo el Estado se posicionará en el territorio, de acuerdo a lo que se dice, la persecución del delito, la rehabilitación de las personas que están con Yo Cambio, y además la prevención del delito generando fuentes de trabajo en el territorio. Vean qué importante esta propuesta. No es una cuestión sacada de la manga de la camisa, es la profundización del proceso que ya se tiene y un planteamiento serio. A mí me parece que el desarrollar el territorio es una cuestión importante, muy importante para todos los sectores sociales. Aquí se ha tenido normalmente concentradas las inversiones en ciertos lugares, pero si nosotros llevamos todo esto al país, como lo plantea el candidato Martínez, tendremos oportunidades en el oriente, en el sur, en el occidente, en el norte, en el centro del país, y eso dinamizará la economía, generará empleo en forma importante. Ojo, el empleo ha subido, tanto el formal como el informal. El empleo formal está reportado en diferentes fuentes creíbles, que están allí los datos estadísticos de cuánto se ha superado. Entonces, me parece que la propuesta económica para fortalecer la economía, para llevarla al crecimiento, pero no el crecimiento común y corriente que favorece a unos cuantos, es el desarrollo económico, social, territorial, iniciativas económicas y territoriales en los polos de desarrollo. Pero yo quisiera hablar de la parte social también. Yo quisiera referirme también a que en el planteamiento que se hace sobre lo económico, sobre los derechos laborales, sobre el crecimiento del empleo, los candidatos en general no dejan claro y cómo van a lograr eso. En cambio, yo sí logro ver en el planteamiento de Hugo Martínez, que a través del planteamiento de los polos de desarrollo, él ahí deja claro cómo va a lograr ese crecimiento económico, pero además cómo va a generar empleo. A partir, dice él, de que va a generar no un polo de desarrollo que van a ser homogéneos en todo el país, sino que dependiendo de las características propias de cada zona del país, eso le va a permitir polos de desarrollo focalizados, focalizados a la realidad de cada país. Mire, yo recuerdo también, cuando lo oigo decir eso, recuerdo también que para el terremoto del 2001 se cayó casi todo San Agustín y se reconstruyó con la cooperación internacional, pero el gran problema que quedaba es cuál va a ser la fuente de empleo aquí. Y ese fue, quedó latente esa pregunta. Y oyendo yo al candidato Hugo Martínez, recuerdo que en ese momento se hablaba ahí en San Agustín, pero si aquí tenemos una producción de mangos impresionante, y se hablaba, pongamos una planta de tratamiento que pueda procesar el mango, que se puede exportar, jale, pues yo veo ahí un proyecto como ese, ahora que él está haciendo este planteamiento, que sin duda alguna generaría fuente de empleo para toda esa comunidad. Bueno, y es que Hugo Martínez, ahondando en esto, ha planteado, ¿qué se va a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Con quiénes se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Todas esas preguntas claras que tienen formas de cómo traducirse esto en acciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y con quiénes? ¿Y dónde? Y allí vienen los factores endógenos al territorio, las propias particularidades de cada territorio. El tema de lo social, hay mucha gente que dice, bueno, ya no va a haber paquetes escolares, el tema de la salud ya no va a ser gratuita, o sea, el sentir y pensar de la población que no tiene dinero para ir a un hospital privado, que no tiene dinero para comprar útiles, el refrigerio, etc. ¿Cómo miran los planteamientos de los candidatos? María Silvia. Bueno, a mí me parece que en el planteamiento de lo social hay un planteamiento bastante frío, pero además bastante inconcluso de parte de por lo menos dos candidatos. Yo ahí no siento un planteamiento consistente que tenga que ver con que, por ejemplo, cómo continuar con estos proyectos que ahora se están ejecutando y que le han traído tanto bien a la población. a esa población que escribe ese señor de Estados Unidos, que es esa población de más escasos recursos económicos, esa población en la cual nunca pensó ningún gobierno, ¿verdad? Y que trajo como consecuencia la inseguridad, que trajo como consecuencia una contingente de población realmente abandonado por las políticas gubernamentales, por las políticas sociales y las políticas económicas. Y yo todavía no encuentro consistencia en el planteamiento que están haciendo dos candidatos de los que ya estaban. Pero la esperanza de la población en este momento es que efectivamente ese planteamiento que hace Hugo Martínez de que va a continuar todo con los paquetes escolares, que va a continuar con la alimentación que reciben los alumnos al inicio de la clase, que va a continuar con todos estos proyectos sociales, a mí me parece fundamental y que es a lo que le tiene que poner mucha atención a la población. ¿Quién es el candidato que garantiza que estos proyectos sociales que ahora le han cambiado la vida a tanta gente en el país van a poder continuar? Porque yo no me quisiera limitar solo a esos proyectos de que hablan los candidatos. María Teresa, si aquí está de por medio también el tema ¿quién no dice que aquí no se va a querer continuar con el tema de la privatización de la salud? O que vayamos a regresar aquí tiene el único país en el mundo que tiene una ley que prohíbe la minería metálica si lo ha abierto. ¿Qué sabemos si eso no lo van a querer revertir? O sea, cosas como esas se tienen que pensar. El agua, la propiedad de las tierras. Bueno, si hasta se está pensando privatizar los centros penales en algún momento se habló de eso pero también hay otro tema aquí el patrimonio cultural en este momento está tremendamente amenazado entonces yo creo que hay ese tipo de cosas que no han sido recogidas por los candidatos en su planteamiento pero la población tiene que ver quién garantiza que aquí no se va a privatizar la salud, por ejemplo. A ver, tenemos saludos de Ronald Roster y de Emilio Marroquín desde Maryland, Estados Unidos que está viendo el programa mucha gente en los Estados Unidos ve este programa afortunadamente se informan también. ¿Cuál es la importancia de que a 27 años de la firma de los acuerdos de paz estamos en este momento en un proceso electoral como ya decía sui generis es una situación que no se había vivido antes a veces hay poca información a veces hay información tergiversada a veces hay información a medias no precisa ¿de qué manera se puede fortalecer a la ciudadanía para que tome una decisión bastante reflexiva con relación a la emisión de su voto el próximo 3 de febrero? Yo quisiera referirme a las participaciones nuestras que estamos teniendo esta noche frente al público frente al pueblo salvadoreño y Allende El Salvador y pareciera que la gente podrá estar admitiendo bueno estos se están inclinando por la candidatura de Hugo Martínez y quizás tengan razón la razón es que nosotros tenemos un compromiso de historia por la justicia social por los derechos humanos por el desarrollo económico social por el desarrollo humano por la dignidad del ser humano y hemos visto la historia la historia de inequidad en El Salvador y cuando María Silvia decía que los tres candidatos que participaron en el debate estaban hablando de los tres componentes de la seguridad pública lo preventivo lo represivo del delito y lo de rehabilitación hay que ver qué nivel de sinceridad está en ese planteamiento por parte de dos candidatos que no es el del frente por ejemplo hay una expresión que dice por sus frutos os conoceréis hay que ver qué es lo que han hecho en la historia este grupo que representa por ejemplo el partido arena qué es lo que han hecho en la historia es privatización es negación de derechos es conculcar los derechos de la población es enriquecerse es tener los sectores de la economía en función de grupos de interés eso es lo que hemos conocido y dijeron de que la inversión en lo social en los programas sociales era un despilfarro que era malgastar el dinero y que este gobierno no tenía rumbo pero ahora resulta que el candidato plantea como que es defensor de los derechos de los trabajadores y del pueblo salvadoreño esos que han cometido inequidad y dice no me juzguen por el pasado del partido bueno pero está con ese partido que está vinculado a una serie de vicios y a una serie de situaciones difíciles en la vida él es candidato por ese partido y dice no me juzguen por el pasado de los demás júzguenme por lo que yo propongo pues sí pero esa propuesta qué nivel de sinceridad podrá tener si en la asamblea legislativa el partido que lo lleva como candidato niegan los votos a algunas cosas la reforma constitucional para hacer del agua un elemento esencial en la vida y un derecho humano el acceso a ella cómo es posible si no se quiere eliminar la cuestión de la minería si él tiene compromisos con la minería con organizaciones del exterior que quieren que se desarrolle aspectos de explotación minera en el país eso denota conducta y ahora resulta que plantean por creo yo por desarrollar un nivel de conciencia en la gente que sería falso con cierto nivel de hipocresía nosotros tenemos un compromiso con eso así como las organizaciones que estamos representando esta noche el movimiento cinco más y el la asociación de constitucionalistas del salvador queremos avanzar en democracia queremos avanzar en justicia social queremos avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos en esas cosas importantes queremos que haya justicia que se dé a cada quien lo que le corresponde y lo que le corresponde al pueblo salvadoreño es la oportunidad de desarrollarse que ha sido negada en la historia y que solo con dos administraciones hemos tenido posibilidades de inversión social en esas circunstancias plantear que vamos a hacer estas cosas me suena a hipocresía el otro señor pareciera que sus propuestas están un poco desenfocadas y desde mi perspectiva el análisis hacia sus propuestas me resultan poco fiables entonces quisiera eslamonar esto con lo que tú decías la guerra ¿por qué se dio en el salvador compañeras? se dio por la injusticia social por violación a los derechos humanos se dio por una estructura económica y social injusta en el país por los fraudes electorales por el irrespeto a los derechos políticos entonces se da la guerra y esa guerra culmina después de 12 o 18 algunos dicen 20 años de persecución y de muerte en el salvador culmina con un acuerdo de paz que otros le dicen acuerdo de paz ahí se planteó la refundación del estado e iniciar un camino hacia la democracia un camino hacia la justicia social pues bien la constitución de la república establece de que la persona es el principio y fin de la actividad del estado y que el estado debe fundamentar sus acciones a partir de la justicia social entonces constitución y acuerdo de paz un nuevo planteamiento que debió orientarse pero pasaron cuatro administraciones del presidente del partido arena que no le dieron respuesta a esos propósitos el último presidente que ahora está en la cárcel que decía lo social decía no es complemento de nada es la base de todo pero no se desarrollaron programas agresivos en función del pueblo salvadoreño las mujeres decía no estarán solas aquí está Tony Saca y resulta que las dejó más abandonadas que cualquiera es Mauricio Funes que impulsa lo que es ciudad mujer y programas económicos de desarrollo hacia las mujeres y hacia los sectores sociales entonces pareciera que la verdad lo existente en la historia no corresponde con las propuestas que se están haciendo yo quisiera decir 27 años después de la firma de los acuerdos de paz se generaron expectativas en el pueblo salvadoreño tendentes a que en el país exista mayor nivel de democracia y mayor nivel de justicia social pero eso no se vio durante cuatro administraciones de el partido arena sino que se ha visto esos intentos bajo ese sitio que se ha dado y esa limitación y asfixia económica a esta gestión del gobierno creemos nosotros que va a haber mejores resultados continuando con la ruta de los cambios profundización y ampliación con la propuesta de el candidato Martínez porque es más consecuente es más consecuente con todo un planteamiento práctico que ha habido en la historia de los diez últimos años tenemos saludos de Laura a la Ines de Rivas dice buen programa les felicita a ambos hablar de esto que acaba de decir me dicen que voy a la pausa voy a la pausa para no cortar la plática que tiene que ver con los perfiles que actualmente tienen los cuatro candidatos a la presidencia de la república ya regresamos pregunto ¿cuál es la importancia de este proceso electoral que viene después de 27 años de acuerdos de paz un proceso democrático que ha sido fruto precisamente de estos acuerdos que terminaron con la dictadura militar en El Salvador ¿de qué manera María Silvia este proceso es importante? bueno cuando todavía en la época de la guerra se firma uno de los acuerdos importantes que fue el acuerdo de Ginebra se establecieron cuatro componentes de este acuerdo de Ginebra que solo quiero hacer referencia a lo que yo siempre doy en llamar la reconciliación nacional a mi manera de ver en este momento que estamos viviendo 27 años después y que vamos a elecciones habría que revisar qué tanto hemos caminado en el tema de reconciliación nacional que tiene que ver con verdad justicia y reparación ¿a quién de los candidatos le interesa este tema? yo creo que es importante revisar quién de los candidatos realmente garantiza que vamos a caminar un camino que va a ir por la reconciliación nacional que pasa por el respeto irrestricto de los derechos humanos que pasa porque el fortalecimiento a la institucionalidad del Estado entonces ahí tenemos que revisar que en este momento todo el tema de la memoria histórica nunca se tuvo en cuenta durante toda la etapa de los gobiernos de arena nunca fue hasta este periodo en el cual nos damos cuenta cómo viene la corte interamericana a dar seguimiento a una sentencia al musote cómo se le está dando tratamiento a una serie de acontecimientos que ocurrieron durante la guerra cómo en el salvador están de visita ahora los relatores especiales de derechos humanos nunca en la historia del salvador entonces yo creo que es muy importante no perder de vista las razones por las cuales como decía Rogelio hubo un conflicto armado en el salvador y cómo nos podemos garantizar para que esa historia tan dolorosa que vivimos no se repita y la garantía de no repetición está en que realmente este proceso electoral pueda caminar por un sendero que permita verdad justicia y reparación y aquí es claro que no a todos los candidatos les interesa la temática de memoria histórica y un pueblo está condenado a repetir su historia si realmente no tiene presente la historia vivida y aquí pues no nos perdamos Hugo Martínez siguiendo el legado del profesor Sánchez Serén está muy claro que el tema de la garantía de no repetición deben de ser un eje de trabajo a respetar hablábamos de los perfiles cuál es esta trayectoria este trabajo esta experiencia que tienen los actuales candidatos Rogelio el pueblo salvadoreño debe de tener presente los sectores sociales de todas las naturalezas existentes deben de tener presente que la constitución de la república establece en su artículo 101 que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano ¿quién de los tres candidatos puede garantizar eso? ¿quién puede continuar con las inversiones en el sector social de la economía? ¿quién puede atender a los que fueron excluidos toda la vida y que ahora reciben beneficios a partir de los programas sociales? ¿quién puede garantizar que haya una justa distribución del ingreso y de la riqueza que se genere en este país de los tres candidatos? veamos el primer candidato el señor que está representando al partido arena es un muchacho joven inexperto que lo trajeron del exterior a que estuviese vinculado con una empresa de supermercados manejada por el padre de él y él vinculado al papá entonces no tiene mayor nivel de experiencia más que lo vinculado a su empresa de ahí no hay otra experiencia sus estudios si es que los ha tenido en el exterior que dicen que tuvo estudios en los Estados Unidos y aquí su experiencia en el supermercado entonces que capacidad podrá tener para administrar un país que más que los aspectos empresariales tiene todo un basamento económico con justicia social en todo el país el otro señor el de vamos don Josué el varado él viene dice de los Estados Unidos allá hizo su experiencia hizo su base económica y está aquí con cierto nivel de desarrollo empresarial tiene una visión de carácter empresarial nada más no tiene experiencia pública no tiene el manejo de los aspectos sociales ni los aspectos políticos ni los aspectos relativos a la política exterior del Salvador entonces el candidato Hugo Martínez ha sido un líder estudiantil en la Universidad del Salvador viene de sectores agrícolas del país desde allá de su pueblo en Morazán una persona de pueblo sufrida con baño de pueblo viene y se incorpora a la juventud del frente que lo está proponiendo como candidato ha sido diputado en la asamblea legislativa ha sido miembro del gabinete de gobierno de Funes como canciller ha sido secretario del sistema de integración centroamericano secretario general ha vuelto a ser canciller de la república tiene una relación con una cantidad de países del mundo de autoridades de distinta fuente que capacidad más grande y eso es lo que se denota en sus participaciones por eso creo yo que el candidato más idóneo el perfil que responde a los intereses del pueblo a esa justicia social que demanda la constitución ese es el candidato del frente para mundo Martí para la liberación nacional si se tomara otra opción pueblo salvadoreño ponen en riesgo todos los aspectos que se han logrado en el avance de la democracia en el país en las relaciones internacionales y en el desarrollo económico y social que hasta esta fecha se ha tenido hay que pensar bien en la decisión que se va a tener el 3 de febrero saber elegir muy bien muchísimas gracias a Rogelio Canales a María Silvia Guillén por su presencia esta noche y sobre todo gracias a ustedes por haber sintonizado este programa mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre aquí en GenteV gracias por su sintonía